¡Buenos días señoras y señores! Aquí Big Raging Bull. Bien, hemos acabado el modo historia de Destiny, acabo de subirlo y ahora pensaba subir los 5 asaltos. El primero que vais a ver hoy es el segundo asalto de Venus, el del Arconte hecho con 3 personajes ya bien equipados de nivel 27 para que veáis como se desarrolla cuando vas bien equipado. Respecto a mal equipado ya os subiré alguno en el que vamos más justos de nivel. Pero antes de pasar a ver el vídeo, lo que os quería también decir es agradeceros por toda la respuesta ante el vídeo de mis opiniones sobre Destiny. Mirad, no suelo hacer este tipo de vídeos porque por mi manera de ser no me gusta querer sentar cátedra en nada. Cada uno hace lo que cree que debe hacer mientras no perjudique a un tercero. No tengo yo por qué decir esto es malo o esto es bueno e intentar influenciar. Pero ya os digo que todo viene dado por el hype y los 500 millones y por ser Activision y por ser Pungie. Esto es lo que pasa cuando metes mucho hype. Pues que al final yo me veo casi en la obligación. También porque me lo pidieron, porque alguien en el canal me lo pidió, súbelo, súbelo. Yo ya dije en un vídeo que tenía uno grabado pero que no sé si lo iba a subir y bueno, pues al final lo subí. La respuesta fue magnífica, magnífica. Lo cual me congratula, me congratula con la gente que ve mi canal a la que considero bastante, bastante inteligente, bastante crítica y que no se casa con nadie. Veréis, yo no soy un youtuber, yo tengo mi vida y esto lo subo por puro placer. No puedo subir más ni hacer más guías ni hacer más cosas porque no tengo tiempo para jugar tanto. Pero contribuyo en lo que puedo a que la gente se entretenga, se entretenga. Mi serie, por ejemplo, de Lleguemos a NP8, le gusta a mucha gente porque hacemos un poco el cabra ahí y echamos unas risas y además damos información por poner un ejemplo. Pero vamos, nada de proezas sobrehumanas de habilidad con el paz. Esto hay otros canales. Eso sí, somos muy honestos. Somos muy honestos, yo no gano nada, no tengo ni partner, ni lo pretendo, ni ganar dinero, ni nada. Hombre, no digas de este agua no beberé, pero vamos, en principio nada. Por tanto, yo no gano nada peloteando o dejando de pelotear a un juego o siendo injustamente crítico con un juego. No gano ni pierdo nada, ni me interesa. Es lo que dije ayer, son mis opiniones sinceras. Y lo que me ha sorprendido, porque esperaba algún tipo de hater llegándome y no me ha llegado ni uno, al menos de momento, en el momento de hacer este vídeo, lo que me ha sorprendido ha sido la gran acogida. La gran acogida, sobre todo la gente que lo ha jugado, porque es que ha sufrido lo mismo y se ha dado cuenta de lo mismo. Y yo no he hecho más que poner quizás en vídeo los pensamientos que tenía. Voy a agradecer por ello a todos los que a día de hoy han comentado ese vídeo. Firewolf, Giovanni González, Manuel Gala, Darkest5, Salva Rodríguez, Daniel Pérez Tomás, Alfonso Fout, Ébola HD, Luis Fernando Rodríguez Bernal, Boris Pee, que fue el que me indujo a publicar el vídeo, El Chino 9, Django Sodomizado, Patrick IR, Alberto Muñoz y Hackerboy80. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro feedback, por vuestros comentarios y, bueno, no creo que haga muchas más opiniones sobre juegos. No es lo mío. Cada uno tiene que saber y saber discernir con la cantidad de gente que opina, saber quitar el polvo de la paja. En eso consiste el pensamiento crítico y en eso consiste pensar fuera de la caja, out of the box, no como la borregada general. Hay que pensar desde fuera intentando mantener la objetividad más seria, sobre todo cuando te estás jugando 65 euros o 65 dólares en el caso americano. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, os presento ya el primero de los asaltos, que es el cuarto en orden, el del Arconte en Venus. Mucha gracia, el Arconte. Tenemos que encontrarlo antes de que les da un tu alma. Vamos a ver quiénes son. No tardarán en restaurar el alma del sacerdote del Arconte. Será mejor ir hacia las cuevas. Dos de 27, esto tiene que ir rapidito. No tardarán en el futuro. ¡Suscríbete! 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 Hay que darles a los hobgoblins. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos pasar Echaré un vistazo Aquí se va a liar ahora Y el otro que se ha puesto ¿Hacer el sniper ahí arriba? Qué cachón ¡Suscríbete! ¡Bien! Le salva el culo a ese Vale Los minotauros fuera Que son peligrosos ¡Hostia! ¡Uno arriba! Por aquí también salen Ese hay que cerrarle el paso ¿Dónde está el pibonator este? A esos hay que cerrarles el paso ¡Macho! Claro que van hacia él Hay que cubrir Pues no No me van a cubrir Vale Y este Marsuhave Le van a venir Por ahí Y el otro El Tony Turbonator Ahí sigue Ahí sigue Ahora sí que le voy a salvar Yo el culo al Tony Están destrozando O sea Uno menos ¡Hala! Tu pueblo Bien 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 Importante Importante ¿Y dónde está el otro? Sigue ahí Baja ya ¡Qué huevos! De verdad Esto no es ayudar A ver Hawk Goblin Aquí había algo Tío mira qué poder tiene Tiene un poderío de la leche Y el tío Claro que sí Ahora vienen las Ahora sí vienen las Y Dirás que hay que machacar desde arriba Una menos Venga Hasta la otra Escondida Asoma Claro No han durado ni 5 segundos Vale Ya está bien Démonos prisa Vamos a coger todo Lo que podamos coger Y a por el Arconte Hay gente que Detecto comunicaciones de los Kairos Están restaurando al sacerdote Arconte En marcha Hay gente que desde luego que poco ayuda A ver ahora si lo hacemos mejor ¿Les importará que nos llevemos sus barracudas? Vamos Venga ya los Hawk Goblin Están ahí Están ahí Ahora hay aquí algún pretoriano Pías primero Hay que dejar un poquito Sin apretar todo el rato Porque la primera ráfaga es Luego deja de disparar Disparar Seguí bien De un lado Yo ahora Ahora hay hidras Gente aline La hidra La hidra Ellos también Evidentemente La principal es la hidra Bueno El Hawk Goblin ya ha caído Y el Goblin Bien Ahora la parte de arriba La tenemos No, no la teníamos limpia Uy Un engrama azul ahí arriba Venga Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Bien Una meta Me he bajado del colibrí Digo de la barracuda Digo de la barracuda Vale Vámonos a por el engrama Aunque no pasa nada Si te olvidas un engrama Si es de azul para arriba Porque luego llegas a la torre Y en objetos perdidos Te lo guardan Que es otra de las cosas buenas De este juego Que no se te escape un engrama Detalles de buenas ideas Gracias Esperarle En el presidio de los ancianos El sacerdote arconte sigue dentro Vaya leche le he metido Venga, vamos para allá Primero hay que limpiar una zona Y luego al sacerdote está el capitán Vaya masacre Gente bien equipada de nivel ¿Qué haces ese bailando? Te lo juro que está bailando Bueno, vamos para allá, venga Vamos para allá Si quiere... Eh, que no han acabado aquí el vacío Me parecía a mí que era demasiado rápido Esto, tan rápido no podía ser Toma Abre Ahí, snipers ahí Snipers ahí Toma, toma La que se han comido La que se han comido Esto es que estoy, no estoy en pistolero Con la subclase pistolero Estoy con la subclase blade dancer O acróbata del filo Que tiene un especial que ya no es una pistola Sino que es A ver si me vais a tocar a mi ligo Claro Con el lanzacohete legendario Completamente cargado Bueno, ahora sí que hemos matado a todos Temo me Y ahora es cuando sale el sacerdote arconte Sí, ahora va a salir el arconte Autocargado Autocargado Vale La subclase de tin Ahora, ahora Para ya 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 no le puedo dar Cierto que Eh, ¿dónde vas? Este tío corre que se las pela Quiere dar Ya Ahí están los abijones Esperando Su oportunidad Vamos a limpiarlos Son muy pesados Muy pesados Ahí está él Alguien A alguien le han salido Claro El morro Este Venga, vámonos 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 La bola Que es un perrito faldero del arconte Porque siempre le persigue Bueno Vamos Vamos a organizar El arconte está por allá Yo voy a cargarme a la bola No le veo No le veo al arco Ahora Toma 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 Me ha salido todos los abijones Hay que estar muy atento No se puede En los asaltos No se puede estar Campeando mucho Porque Pero Un poquito de campeo No nos va a venir mal Toma 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 Se me ha plantado Se me ha plantado Tutte no puedo ir contigo a jugar Se me ha plantado en un segundo Vale, me mataron al iniciar el grupo Genial 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 En fin Pues que me han matado por iniciar el grupo Estoy en un asalto Ahora estamos acabando Porque esto va Esto va impresionante Porque somos 3 de 27 Estamos con el Arconte Va a durar lo que Está durando No, no Si no me importa estar hablando Porque no estoy hablando con nadie ¿Qué más me da? No, no, si el juego no te iba a decir Evidentemente Pero Pero le he ido a dar algo Sí, han reiniciado ya la Ya han reiniciado la sema Y creo que ya está el parche puesto Creo Me ha parecido ver cuando he cargado esto Voy haciendo alguna misión de la reina Que igual haremos A ver si nos da Yo estoy ahora con una misión de 24 A ver si me dan algo mejor que azul Toma Toma Madre mía El Arconte La que está Pensar que esto nos agobiaba Cuando estábamos en nivel 24 Lo que hace tener Arconte Sí, bueno Fue Como siempre improvisada Que desde luego Si se puede Si se puede Si se me habrá pasado algo Podría haber dicho Ahí Ah, sí Ahí me equivoco Sí, sí Me equivoco Porque en realidad Son 65 Claro Estaba mejor En el presidio De los ancianos Amisaré a la vanguardia De que el sacerdote Arconte Está muerto Otro Arconte Caído convertido En polvo Bien Pero si los caídos Encontraron El presidio De los ancianos Seguro que habrá más golpes Como este Voy Ya me va Me va a levantar O no Oh, qué majos No me levantan No me pueden levantar Ya nos lo hemos cargado Y me he muerto otra vez Ha sido Ha sido distraerme Hablando contigo Y morirme No Este perro No, no pueden No, no me pueden levantar He muerto en el peor momento Pero bueno, está bien A ver qué nos llevamos El que más ha matado yo Evidentemente Ya ¿Qué pasa?